Yo, este es Daddy Yankee, el jefe de jefes de Big Boss, el máximo líder, está escuchando On Fire, el show más pegado en la radio en Puerto Rico. Y aquí te dejo con talento de barrio mundial, los buenos tiempos, ok? Súbelo en tu carro, esto es pa'l fronteo. No Yankee, Unstoppable. Sala la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. Sala la la, los buenos tiempos hay que celebrar, sígueme. Sala la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. Sala la la, súbelo, yeah man, súbelo. Ey, le estoy cobrando una deuda a los fantamas del pasado por todo lo que en mi vida es lo gasto. Conozco a Rimon, el del barrio, a vieja la escuela con mi rosario. Miro a mi vieja y digo, voy a ser millonario, tan solo tenía 10 años. Teníamos lucha y el cero la cuenta, pero adivinen qué, mi vieja ya no paga renta. Con temor seguí mis sueños de grandeza, pero a paso a paso tú no empiezas. Yes, que es el valor si no enfrentas el miedo, y el autoestima siempre va de fuego. Me planteo bandera como ya lo ves, con humildad y con sencillez. Yes, soy decepción a la ley de gravedad, todo lo que sube se queda arriba, pa' que lo escriba. Sala la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. Sala la la, los buenos tiempos hay que celebrar, sígueme. Sala la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. Para vos. Sala la la, súbelo, súbelo, ok pa'. Yo, no, tengo un bachillerato, pero tengo maestría en la universidad de la vida que suicida. Viviendo alegría y dolores y hoy en día sigo aprendiendo de mis celores. En este mar de gente vivo alimentando a los tiburones, con papeles verdes disparando al pones. Pocones. No saben que una mente inteligente es más poderosa que siempre. Chicos, cierra el pico. Yo estoy en baja, sin mucho lío, solo estoy bajo mi ho. Cuando uno es un ganador, a mucha gente inspira. Inclusive, el que te odia también te admira. Mira, yo solo velo en mi tienda. No estás libre del pecado, pero tira la primera piedra. He demostrado que este flow no es una moda. Me estupe la vaca flaca, ahora tengo la vaca gorda. No estás libre del pecado, pero tira la primera piedra. Con sinceridad. Simplemente sincero y real. Talento de valencia. Lo puedo creerlo, ¿ok?